Y bueno, ya está con nosotros, por cierto, saludos Menchaca, ya está con nosotros Javier Martínez que nos va a hablar de la temporada de incendios que ya inició y cómo prevenirlo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, pues sí, efectivamente. La temporada oficialmente empezó desde mediados de enero, pero se considera que lo más propenso empieza a partir de la segunda quincena de febrero, entonces estamos justo empezando esta temporada y bueno, de aquí hasta julio, a ver qué tal nos va, ¿no? Con estos incendios. ¿Aumenta en febrero por cuestiones de temperatura, por cuestiones climatológicas? Sí, así es. La temperatura empieza a subir, las plantas empiezan a deshidratarse, empiezan a emitir esa sustancia, el etileno, que está en el viento y está en las plantas, entonces aumenta también la velocidad del viento, que es más factible para que un incendio pueda correr fácilmente, entonces sí, las condiciones climatológicas hacen que sean más propensas las plantas para este tipo de incendios. ¿Cuáles son las causas, Javier, para que se produzca un incendio? Mira, las causas son variadas, hay desde incendios naturales, muchas veces, como ya lo mencionamos, las plantas como tal emiten esta sustancia inflamable y a veces la acción de un simple rayo puede crear un incendio muy grande. Esto de tipo natural, desafortunadamente la mayoría se habla de que un 95% o más de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. Casi todos, entonces. Casi todos, casi todos, hablar de un 95% o más, pues bueno, quiere decir que casi la totalidad son causados por nosotros, algunos intencionalmente, de algunas quemas agrícolas que se pierden y se van para otro lado, a veces por descuidos, el hecho de aventar colillas de cigarro, de aventar botellas que luego hacen el efecto lupa. Las fogatas, que no se apagan correctamente y es cuando empiezan también todos los incendios. Sí. Y es que realmente hemos escuchado muchas veces, si no hagan esto y no tiran colillas de cigarro en la carretera y apaguen bien sus fogatas, pues no sé qué pasa con nosotros que no entendemos. Sí, sigue sucediendo. Nos hace falta un zape o algo así, porque no entendemos. Sí, sigue sucediendo. Afortunadamente los índices han disminuido y la tendencia es de que van disminuyendo de a poco, desafortunadamente no lo hemos logrado erradicar todavía al 100%. Los incendios siguen existiendo, siguen propagándose, siguen habiendo en cantidades muy grandes, en Zacatecas, en México y a nivel mundial. Hasta este día, ¿cómo van las estadísticas, Javier? ¿Va igual que el año pasado? ¿Va mejorando? ¿Cómo está ahorita la temporada de incendios? Fíjate que en comparación del año pasado, vamos en una franca mejoría. El año pasado a estas alturas a nivel nacional casi había cerca de mil incendios. Ahorita la CONAFURA en su reporte semanal vamos por ahí de 450 más o menos, entonces hemos disminuido más de la mitad. Eso es un avance muy significativo. Se han presentado únicamente en 21 estados de la República. Zacatecas es uno del resto de los otros 11 en los que no se han presentado todavía ningún incendio forestal. Entonces, ese es un dato muy alentador y muy positivo. No, pues impresionante. Muchas gracias, Javier. ¿Qué les dices a la sociedad para que ya no existan más incendios? Vamos a tratar de cuidar nuestro medio ambiente, de concientizarnos. Cuando vamos a las fogatas, como bien lo dicen, asegurarnos de que las apagamos totalmente, de que no van a quedar esas chispitas que luego se pueden extinguir, expander, perdón. No tirar las botellas en la calle y menos cerca de los bosques. Luego vamos a acampar o algo así. Tener mucho cuidado con nuestros desechos, con nuestros residuos. Entonces, todo lo que tenga que ver con fuego, cigarros, cerillos, todo eso, aléjenlo. Las condiciones son muy propensas en esta temporada. Entonces, pues quitar esa chispita de algo que puede crecer y se puede ir por miles de hectáreas. Gracias, Javier. Y pues acatar estas medidas de prevención que es por nuestro bien. Es donde vivimos, ¿no? Gracias.